El proyecto COVIMAS es un proyecto que se enfoca sobre la base de rescatar, proteger, conservar la rica agrodiversidad que hay en nuestro país y combinarlo con prácticas de manejo agrícola que sean sostenibles, que permitan a su vez conservar los ecosistemas donde se localiza esta agrodiversidad. Se conoce como intensificación sostenible de la producción agrícola, que es una agricultura que busca potenciar mayores rendimientos con esta agricultura intensiva, pero con un mínimo de recursos. Por eso es que tiene el eslogan Ahorrar para Crecer, o sea, buscando una agricultura de bajo y sumo para potenciar los rendimientos. Esto era totalmente un monte, un bosque. Como un proyecto de COVIMAS se fueron introduciendo las Anonáceas. Tenemos 85 variedades de frutales en pequeñas y gran escala. El fruto también se emplea para la alimentación animal. Las hojas se alimentan los conejos. Los conejos utilizamos las excretas. Y todo, 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 según la diversidad, para la tierra, a los nutrientes, a enriquecerla. Nosotros vamos a la ciénega, a los limpios de la ciénega, a recoger la tumba, que eso es el arrastre del mismo vegetal que viene del monte. Es de pocos nutrientes y nosotros le aplicamos la tumba y así tenemos buenos resultados en la siembra del boniato y de algunas otras cosas que sembramos. Que es la yuca que tradicionalmente han sembrado los campesinos y se va pasando de generación en generación. Es muy ramificada que también aprovechamos el tallo como fibra y proteína. Para los animales, donde sembramos yuca, cubrimos la tierra y evitamos que los rayos ultravioleta degraden los microorganismos que están en el suelo. Que sea importante tenerla en el territorio porque no tiene que acceder a grandes distancias a transportarla. Los costos de transportación disminuyen, nos da soberanía alimentaria.